Hola yo soy Pedro Cabrera y pues ahorita vine aquí a presentar mi proyecto de guitarrista que actualmente casi ya no ejerzo pero lo hago con mucho amor y con mucha dedicación ahorita yo he estado estudiando pues esta carrera de música yo creo que como cualquier otra desde que empiezas a meterte en ese rollo y yo creo que hasta que termine nuestra existencia vas a seguir estudiando guitar solo Mi proyecto pues así como decía Alex empezó por lo mismo de que es difícil mantener una banda de músico sólida y pues uno llega a la conclusión a veces de que es más fácil practicar con la tecnología tienes más libertad para ensayar cuando tú quieres tienes más libertad de expresar las ideas que quieres realmente que pues siempre también es bueno contar con la colaboración de otros músicos ya que te dan otras ideas pero bueno en este caso tenemos el proyecto que es mi proyecto de Pedro Cabrera de solista que te dan muchas gracias a ti El Fusil Que es la manera como hago mi música Porque trabajo mucho con secuenciadores Y con programas para computadora Y a lo cual, digamos A través de la composición que hago con estas herramientas Es donde incorporo Ya lo que son las interpretaciones en vivo De diferentes instrumentos Principalmente lo que sería la guitarra El piano y la flauta transversal La guitarra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acerca de mis estudios, pues bueno, siempre he tenido yo la inquietud de estar dedicándome a esto, a la música. Entonces, pues he estado siempre con mucho interés, sobre todo lo que es para las bellas artes y también lo que es principalmente el estudio de la música. Estuve estudiando en la Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura, no era la licenciatura, era la carrera técnica de música, especializándome en percusiones y este solfeo. Y después ahí, pues en diversas academias privadas y actualmente ahorita, pues gané una beca para sacar la certificación profesional de guitarrista profesional de la escuela de Berkeley en Boston. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.